¡Deja yo! ¡Desmalos! ¿Eso es todo? ¡Bombardas! ¡Lervioso! ¡Profesora Hecat! Igual sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre. Me llegan alumnos cada año, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878, ¿os sonará? Bien, os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo. Sabiduría. La sabiduría no entiende de edad. Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los magos tenebrosos más veces de las que puedo contar. ¡Levioso! ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo. ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? ¿No? Si algo he aprendido como inefable es el valor de lo sencillo, sobre todo en el fragor de la batalla. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido desde el principio. ¡Levioso! Vamos a probar con algo más grande. Empecemos con el lanzamiento básico. ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Esta vez, use primero levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde que un enemigo... ¡Levioso! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Muy bien, pero el mejor modo de practicar es con un duelo. Empezaremos por ustedes, duelistas a sus puestos. Aquí damos la bienvenida en condiciones. Quiero un duelo justo en el que solo uséis levioso, un lanzamiento básico y proteico. Podéis empezar. ¡Levioso! ¡Suerte! No es cuestión de suerte. Bueno, lo sé. ¡Protego! ¿Protego? Eso complica. ¡Levioso! ¡Desmayo! Me gustan los duelos animados. ¡Desmayo! Ojalá todos mis alumnos fueran tan capaces. Traten de anticipar lo que haga su oponente. Use el lanzamiento básico cuando el rival tenga la guardia baja. No está mal para empezar. Te has empleado a fondo. Le he puesto en un brete y ha superado el reto. Puntos para Gryffindor. Gracias, profesora Hecath. Me alegro de haber podido practicar. Si lo que he visto hoy es una muestra, podemos esperar grandes cosas de usted. Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia. Son capaces de conseguirla y deben conseguirla. Una cosa son los duelos en el aula, pero combatir contra magos tenebrosos o contra duendes es harina de otro costal. Entendido, profesora. Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda. Quizá el señor Salou pueda darle algún consejo. De nuevo, bien hecho. Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted. Muy bien. Bastante acción hemos tenido por hoy. Se acabó la clase. Buen trabajo. He disfrutado. Ese duelo ha sido especial. Va a ser la comidilla de todos. Sin duda fue una buena práctica. ¿Práctica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto. Sebastián Salou, por cierto. No creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita. Aunque, claro, tal vez no fuera tu primer duelo. Ya he tenido mis duelos. Porque me contuve que si no... Está bien. Me debes un buen duelo en el que no lo hagas. ¿Sabes? Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo y no autorizado. ¿No autorizado y exclusivo? Cuenta conmigo. Excelente. No me equivocaba contigo. Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts, tienes que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club de duelo secreto o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca. Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien, ha sido un placer. Seguro que nos vemos pronto. Tal vez en algún sitio no autorizado. Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj. Si te interesa. Hasta la próxima.